Vamos a igualar la siguiente reacción química mediante el método ion electrón en medio básico, teniendo como reactivos el átomo de arsénico más el radical hipoclorito, obteniendo como resultado el radical ortoarseniato más el ion o radical cloruro. Como primer paso, vamos a desdoblar en dos semirreacciones o dos semiecuaciones. Es decir, voy a tomar el átomo de arsénico con el radical ortoarseniato. Esta es nuestra primera semirreacción. La segunda semirreacción va a ser el radical hipoclorito con el radical cloruro. No olvidemos que sí o sí, cuando hacemos las semirreacciones, no olvidar de colocar nuestras cargas eléctricas negativas, porque si te olvidas, no se va a igualar eléctricamente las semirreacciones. Como siguiente paso, vamos a igualar los átomos que no son oxígeno ni hidrógeno. En este caso, los átomos de arsénico y los átomos de cloro. ¿Cómo lo hacemos? Mirando subíndices. Vemos un subíndice 1, sobreentendido, 1 a la derecha, por tanto los arsénicos están atómicamente igualados. Vamos a la segunda semirreacción. Vemos el cloro. Uno de sus índices, sobreentendido, 1 a la derecha, por tanto los átomos de cloro están debidamente igualados. Como siguiente paso ahora, vemos que vamos a igualar los oxígenos. ¿Qué dice la regla? Por cada oxígeno excedente, debo agregar moléculas de agua en el miembro excedente. Como vemos, en la primera semirreacción no hay oxígenos, al lado derecho hay 4, por tanto agrego 4 moléculas de agua al lado derecho. Y al agregar esas moléculas de agua al lado derecho, vemos que aparecen hidrógenos. ¿En qué cantidad? 4 por 2, 8. Al aparecer estos 8 hidrógenos al lado derecho, debo agregar la misma cantidad, es decir, 8, pero de radicales hidróxidos, o H-1, en el miembro faltar. Veamos la segunda semirreacción. Vemos que hay oxígenos al lado izquierdo, pero no hay oxígenos al lado derecho, es decir, que el miembro excedente de oxígeno es el lado izquierdo. Por tanto, agrego solo una molécula de agua al lado izquierdo, y al aparecer esa molécula de agua, me aparecen 2 hidrógenos. Por tanto, debo agregar la misma cantidad, 2, pero de radicales o iones hidróxidos, o H-1, al otro miembro. Una vez igualados los oxígenos, procedemos a igualar eléctricamente cada semirreacción. Veamos, tenemos el átomo de arsénico completamente neutro, no vale nada, pero vemos aquí 8 por 1, menos 8 cargas negativas. Vamos al lado derecho, vemos otra vez la molécula de agua, no vale nada, y tenemos menos 3 al lado derecho. Entonces, por escala redobemos que estaba en menos 8, y luego subió hasta menos 3, por tanto, esta es la ecuación oxidante, porque ha subido su número de oxidación desde menos 8 hasta menos 3. ¿En cuántas unidades? Subió en 5 unidades, que se convierten en electrones, que debo colocar en el miembro más electropositivo. ¿Por qué en el lado derecho? Porque el menos 3 es el lado más electropositivo. Vamos a la segunda semirreacción, vemos otra vez la molécula de agua, que es neutra, y tenemos el menos 1 del hipoclorito. Queda menos 1, vamos al lado derecho, tenemos menos 1, 2 por menos 1, me queda menos 2, quedándonos un total de signos iguales, se suman, mantienen su signo, quedándome menos 3. Como vemos, estaba en menos 1, ahora está en menos 3, quiere decir que bajó su número de oxidación, por tanto, esta es la ecuación reductora. ¿Cuántas unidades? Dos unidades, que deben convertirse en electrones y colocarse en el lado izquierdo de la semirreacción, porque es el lado más electropositivo. Una vez hallados los electrones, para igualar eléctricamente las semirreacciones, las debemos intercambiar. Es decir, el 5 de la primera semirreacción pasa a la segunda, y el 2 de la segunda semirreacción pasa a la primera semirreacción. Los coeficientes hallados, si son simplificables, se deben simplificar. En su efecto no lo son, por tanto, se debe multiplicar cada uno de los coeficientes hallados por cada integrante de la semirreacción. Para ello, lo hacemos totalizando la semirreacción, que es totalizar, volver a colocar la estructura inicial con la que iniciamos el ejercicio. Agregando, además, las moléculas de agua y los iones hidróxidos respectivos que aparecen en cada miento. Pues entonces, procedamos a totalizar. Totalicemos entonces. Vemos la estructura en general, primero el arsénico, ubicamos el arsénico, 2 por 1, me indica 2 arsénico. Luego tiene que venir el radical hipoclorito, ubicamos 5 por 1, me indica 5 radical hipoclorito. Vemos que aparecen iones hidróxidos al lado izquierdo, 8 por 2, me aparecen 16 radicales hidróxidos. Vemos también moléculas de agua al lado izquierdo, 5 por 1, 5 moléculas de agua al lado izquierdo. Procedemos a colocar la flecha de reacción. Vamos al lado derecho, primero tiene que venir el radical ortoarseniato. Ubicamos 1 por 2, me aparece 2 radicales ortoarseniato. Luego tiene que venir el ión cloruro, 1 por 5, más 5 iones cloruro. Pero también vemos que aparecen en este miembro moléculas de agua al lado derecho, 4 por 2, me aparecen más 8 moléculas de agua al lado derecho. Y también aparecen iones hidróxidos, 2 por 5, me aparecen 10 iones hidróxidos al lado derecho. Una vez totalizada la semirreacción, procedemos al paso final que es eliminar sustancias repetidas. Es decir, si están en miembros diferentes, se restan y se pone el excedente en el miembro donde están en mayor presencia. Y si están en el mismo miembro, se suba. Procedamos a eliminar las sustancias repetidas y hacer la revisión final de cada átomo participante. Vamos a eliminar las sustancias repetidas. Vemos que el arsénico no es sustancias repetidas, se copia tal y como está. Lo mismo el ión o radical hipoclorito no es sustancias repetidas, se copia tal y como está. Vamos al lado derecho, el radical otoarseniato también es sustancias repetidas, se vuelve a copiar el radical cloruro. Y vamos a hacer el análisis de los radicales hidróxidos. Tenemos 16 a la izquierda, 10 a la derecha, por tanto se restan. Restamos 16 menos 10, me queda 6. Debiéndose colocar ese excedente en el miembro donde están en mayor presencia. Quedándome los radicales hidróxidos al lado izquierdo. Las moléculas de agua, vemos en miembros diferentes, restamos 8 menos 5, me queda 3. Debiéndose colocar al lado derecho porque están en mayor presencia al lado derecho. Procedemos a la revisión final de cada átomo. 2 arsénicos a la izquierda, 2 arsénicos a la derecha. 5 cloros a la izquierda, 5 cloros a la derecha. 6 por 1, 6 hidrógenos a la izquierda. 3 por 2, 6 hidrógenos a la derecha. Finalmente vemos los oxígenos, tenemos 5 más 6, suman 11 oxígenos al lado izquierdo. Veamos a la derecha, 2 por 4 van 8 oxígenos, más 3, hay 11 oxígenos al lado derecho. Por tanto, la reacción química se ha igualado correctamente por método-electrón en medio básico.